Vagando por las calles En mi soledad Buscando a quien me ame Buscando un amor Y al mirar a los cielos Escuché una voz Que me dice que hijo mío Yo te encontré a ti Buscando un gran amor Y tú me encontraste a mí Y el vacío cabe en mí Mi amor lo completo Tú eres mi necesidad En mi despertar Y ahora puedo decir Que solo nunca estoy Agregando por las calles En soledad, buscando quien me ame, buscando un amor Y al mirar a los cielos, escucho una voz Que me dijiste, hijo mío, yo te encontré a ti Buscando un gran amor, tú me encontraste a mí Y el vacío cabe en mí, tu amor lo completó Tú eres mi necesidad, en mi despertar Y ahora puedo decir, que solo nunca estoy Buscando un gran amor, tú me encontraste a mí Y el vacío cabe en mí, tu amor lo completó Tú eres mi necesidad, en mi despertar Y ahora puedo decir, que solo nunca estoy Me enamé, me enamé Y ahora puedo decir, que solo nunca estoy Un amor que me sepa perdonar Un amor que me sepa bien guiar Un amor que me sepa perdonar Un amor que me sepa perdonar Un amor que me sepa perdonar Ah, 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 ah Tú me dirás qué tan cerca quieres que esté de ti, Señor Yo te responderé aún más cerca de tu rostro, Dios De tu rostro, Dios Es que quiero que estés aún más cerca de mi corazón De mi corazón Tú me dirás qué tan cerca quieres que esté de ti, Señor Yo te responderé aún más cerca de tu rostro, Dios De tu rostro, Dios Es que quiero que estés aún más cerca de mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón Y si tú vienes a mi lado Yo te voy a amar por siempre De mi corazón 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 ¿Quién podrá mis manos tocar? ¿Quién podrá quitarme esta soledad? ¿Quién podrá vivir en amor? Y sentir la pasión Solo tú, Jesús Tienes palabras de amor Eres mi vida social solo tú, solo tú, solo tú, Jesús, puedes mis manos tocar, puedes quitar esta sobre la Alguien podrá mi vida saciar, alguien podrá a darme la oportunidad de amar Alguien podrá mis manos tocar, alguien podrá quitarme esta soledad Alguien podrá el amor y sentir la pasión Solo tú, Jesús, tienes palabras de amor, puedes mi vida social Solo tú, solo tú, solo tú, Jesús, puedes mis manos tocar, puedes quitar esta soledad Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, amor, puedes quitar, puedes quitar, puedes quitar la pasión Oh, Jesús Solo tú, Jesús Tienes palabras de amor Puedes mi vida social Solo tú, solo tú Solo tú, Jesús Puedes mis manos tocar Puedes gritar esta soledad que hay en mí Jesús Solo tú Puedes mi vida social Puedes mis manos tocar Soño tú ¡Gracias! 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 Llegaste tú Y eres todo para mí Solo tú Eres todo para mí Me diste paz Que jamás conocí Lejos de tu lado ya no podré vivir Llegaste tú y eres todo para mí Llegaste tú y eres todo para mí A pesar del dolor A ti mis manos alzaré A ti adoraré Es que eres todo lo que quiero Es que eres mi deseo A ti mis manos alzaré Solo a ti, a ti adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré A pesar de la tormenta A pesar de dolor A ti mis manos alzaré Solo a ti, a ti adoraré Te adoraré Es que eres todo lo que quiero Es que eres todo lo que quiero A ti mis manos alzaré Te adoraré Te adoraré Solo a ti, a ti Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Mis manos alzaré Te adoraré Te adoraré Te adoraré XI XI Solo a ti, solo a ti señor, solo a ti Señor, mis manos alzaré Te adoraré, te adoraré Mis manos alzaré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Señor A pesar de la tormenta Te adoraré 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 Mi deseo Mi deseo es alabarte Mi deseo Mi deseo es adorarte Mi deseo Mi deseo es alabarte Mi deseo Mi deseo Mi deseo Mi deseo es adorarte Mi deseo es adorarte Mi deseo Que boca con una flor El perfume tú lo das Mi deseo es adorarte Eres todo en mí Eres todo en mí Eres todo en mí Mi principio y final Mi eternidad Eres todo en mí Tu gracia y perdón Me sostienen Señor Y me acercan A ti Por ti Tengo la vida Por ti Por ti Tengo perdón Jesús Por ti Mi alma se alera en adoración Por ti Por ti Por ti Por ti Tengo la vida Por ti Tengo amor Por ti Por ti Por ti Mi alma se alera en cantarte, oh Dios Tú eres mi verdad Te envié en mi caminar Mis pasos te daré Para mí mi vida entregaré, yo quiero serte fiel, Señor ayúdame ¿Por qué? Por ti tengo la vida, por ti tengo perdón, Jesús Por ti mi alma se alera al adoración Por ti tengo la vida, por ti tengo amor, Jesús Por ti mi alma se alera al cantarte, oh Dios Al cantarte, Señor Al cantarte, oh Dios Al cantarte, Señor Todo esto es por ti Al cantarte, oh Dios Al cantarte, oh Dios Mi destino, mi futuro, eres tú Mi amigo, compañero y Señor Dios eterno, el amigo eres tú Es que sin ti no encuentro el amor Es que sin ti no tengo el amor Mi destino, mi futuro, eres tú Quiero amarte, encontrarte y darte felicidad A tu lado, de tu mano, quiero caminar No encuentro forma de decirte cuán enamorado estoy De ti De ti Mi destino, mi futuro, eres tú Mi destino, mi futuro, eres tú Dios eterno, eres tú Dios eterno, el amigo, eres tú Quiero amarte Quiero amarte, encontrarte y darte felicidad A tu lado, de tu mano, quiero caminar No encuentro una forma de decirte cuán enamorado estoy De ti 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 Pecaba por el mundo, vivía soledad, iba por aquí, iba por allá Salía coñatita, salía carachá, salía a los boliches a drogarme y a tomar Pero esto no me podía dar el amor, no podía darme la salvación No podía darme el perdón, y por sobre todo no podía llenar el vacío que había en mi corazón Y al saludo en lo profundo, tu amor me salvo, y al saludo en lo más alto, tu amor me salvo Y al saludo en lo profundo, tu amor me Tú me salvaste, cuando mi vida estaba en profunda soledad, tú me salvaste Cuando mi vida estaba en profunda soledad, tú me salvaste Cuando mi vida estaba en profunda soledad, iba por aquí, iba por allá, salía por aquí, salía por allá Hasta que un día pude encontrar el amor, pude encontrar la salvación y el perdón Porque lo encontré solamente en Jesús, y ahora voy a dedicar mi vida solamente para Él Mi adoración va a ser para Él, mi alabanza va a ir de mi cara, Él Porque ya no hay vacío que había en mi corazón Están en lo profundo, tu amor me salvo, y al saludo en lo profundo, tu amor me salvo Cuando mi vida estaba en profunda soledad, tú me salvaste Con la nipida y chatón Con la nipida y la profunda soledad Cuando la nipida y la profunda soledad Cuando la nipida y la profunda soledad Más Más Déjame Señor entrar a tu presencia y adorar Quiero derramar un perfume de adoración a tus pies Y con lágrimas, lavar tus pies Con todo mi corazón, quiero amarte Con todas mis fuerzas, adorarte Con mi mente y corazón Y con el alma Te amo Te amo Te amo Quiero derramar algún perfume de adoración a tus pies Y con lágrimas, lavar tus pies Con todo mi corazón, quiero amarte Con todas mis fuerzas, adorarte Con mi mente y corazón Y con el alma Te amo Te amo Te amo Te amo Una cosa tengo que decirte, oh Simón Besa esta mujer Entré a tu casa y no me diste beso Mas esta mujer no ha dejado de besar mis pies Entré a tu casa y no me dijiste mi cabeza Mas esta mujer ha derramado el mejor perfume sobre mis pies Entré a tu casa y no lavaste mis pies Mas esta mujer, mas esta mujer ha dejado con sus lágrimas mis pies Y los enjugo Con lo cual te digo A quien mucho se le perdona, mucho ama Y vuelto a la mujer le dijo Hija, tus pecados te son perdonados Y los que estaban juntamente sentados decían ¿Quién es este que puede perdonar los pecados? Pero él le dijo a la mujer Hija, levántate Vete Y no peques mas Con todo mi corazon Quiero amarte Con todas mis fuerzas Adorarte Con todo mi corazon Quiero amarte Ey, 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 ey clip con mi mente y corazón y con el alma Te amo 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 Te amo